A ver cuántos stacks, a ver, dime. Stacks... No, no, dice. No, dice, déjame, veo la repe. A ver, esto sí, sí, ok. Aunque casi nadie se va con ese talento, ¿verdad? El talento de las Q. No, sí, güey. ¿Sí? De la W, ¿no? Sí, el del cuchillo. No, ¿cuál? El del cuchillo. La W. Ah, no, sí, pues ese es el más usado. El cuchillo. Terminé con... 159, nada, no se me hace mucho. Pero como soy yo, lo voy a poner. Pues para que haya un precedente, ¿no? Ajá. ¿Qué punto, amigo? Ay, güey, se copió lo que no. Perfecto, güey, patrón. No se les olvida que la quest de Sylvanas sí cuenta como... para la estadística. Ah, se me olvidó cuántos eran. Acaba de ver y se... ¿Qué es 59? No, 59. ¿Estás jugando quién? ¿Apocalipse? ¿Qué? ¿O qué? ¿Esto qué? Ah, no, es un video, ¿verdad? Se puso solo un video. Sí, ya terminé hace rato, creo. Bueno, yo ya hasta lo cerré. Ya ni sé. Ya, si teníamos Zulín esta... ¿Vieron el episodio de Shingeki? Sí, lo vi. Y último, ¿en qué quedó lo que diste al Rick que... que ya había pasado, que tú le contestaste a Alan que ya había pasado este... Epi Fools? Uy, déjame tan... déjame curar, sí. Pues sí, sí, es cierto. Entonces, ¿qué has salido de tercera parte? Sí, güey, va a haber tercera parte. Chupa, se odio pedorro. Más lo único, Shida, fue el final. Se ven perrotes los titanes nadando. No, perdón, perdón, perdón. ¿Ya viste eso que es que ha matado la risa? O sea, van nadando y después se paran y le llega al tobillo el agua. Ah, ¿porque ya se acercaron? No, hombre. Ya se habían acercado por eso. Güey, es como Godzilla, güey. Ajá, que Godzilla te pone de pie en la mitad del mar... Del mar, güey. Ajá. Que me acuerdo que los memes lo dibujaban con unas patas. Con unas patas como cuatro veces de su tamaño. Así como de araña, ¿no? Sí, todo el cuerpo, todo lo demás chiquillo del Godzilla. Pero de ahí, otra era... O sea, la culpa, según los que apareció aquí, la culpa de todo lo tienen en mi casa. Ey, 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 no empiecen... Nada. Pues aquí... Acaba de decir que no cuentan y te valía absolutamente tres hectáreas de... De pistola. Dijera que ya acabó para atrás de la misión. Pues sí, pero yo creo que ya lo había visto. Ya acá, esta hora no lo he visto, está mal. Está mal de rojo, de verde. Ah, el ala es el que silencio, ¿no? Todavía no. Ah, más bien con tu jarón es el que me cancela, ¿no? Ajá. Ay, rojito. ¡Ja! Ah, hace rato el choquero sacó un podcast hablando de New World. Sí, ahí en sus combos. Ah, ¿sí? ¿Podcast? Sí. Ah, lo voy a escuchar. Hablo con varios ahí. Que ponés tiempo de volver, algo así. ¡Sí! Yo sí lo vería ahorita como para volver. Ay, ¿qué está haciendo el front? Me quedé ahí porque había una madre ahí en el piso. Y luego había otra madre en el piso. Y había más madres en el piso. Bro, 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 bro. Stop, bro, 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 bro. Bro. Oye, lo de los cambios de servidor ya se hace limitado. O sea, si te mueves ahorita ya se los va a devolver, ¿qué sé? Ah, no sé. Ya está activo, güey. Si quieres cambiar. Nosotros ya no fuimos para Pluto. A Pluto, ajá. Ahí lo dejaron en el server, ¿no? ¿Cuál es? Solo estamos viendo como diablo nos metemos ahora. Ahora hay que buscar una guild o ver si hacemos otra. Aunque, bueno, acá en New World lo de las guilds es más bien para agarrar este. Porque podrías que no te da nada. Ajá, no, no, no hay que hacer. Ah, eso va a ver. ¿Ya me dieron lo de para las doñón que te pongan una cola? Hay ahí este. No, no sabía. No, pregunto. No, pregunto. No, no, no. No, la pregunta es que si ya está, no. No, porque esto es necesario, ¿no? Con poca gente, pues, ¿cómo así? Sí, debería de ser, y debería de ser este. Ay, esperas, que estoy bien concentrado. Pero lo único bueno que, de flujo que yo he visto es que no he leído que nadie, hey, denme 10 mil dólares, 10 mil oro. ¿10 mil dólares? No, 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 no están cobrando por ir a hacer doñón, pues. Sí, pero es parte de la economía esa, ¿no? No. Las llaves. No, porque se supone que ahora las llaves son más fáciles. Ah, pues por eso ya nadie pone, ¿no? Exacto. Ajá. Es que ya puedes comprar todo para hacer la llave, tú. Sí, me acuerdo cuánto dinero me quedó y todo. Ay, no llegué. No, mames, me están dejando sin energía. No tengo energía nunca. No, pues con tanto, bolso. Ah, lengüetazo. No, 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 rápido, sal, rápido, rápido, sal, 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 yo, yo, salgo. ¿Por qué? Rápido, 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 corre, corre, corre. Ahí voy. Tres minutos. Tres cuarenta y seis. Te tengo, te tengo, pero. ¡A lo ve! ¡Sí! ¡Saldito! Ya, ahora sí, ya. Ya puedo jugar normal. Solo quería ganar ese pinche record a la noción normal. Tres cuarenta y seis, güey, apúntalo. Porque ahorita, ahorita que estamos moridos. Sí, tres cuarenta y seis. ¿El record de qué? Consultín, güey, los stacks. A ver quién hace la... Los stacks más rápido. Los stacks más rápido. ¿Pero cuántos? ¿Los ciento cincuenta? Ya teníamos el record y lo teníamos en cuatro cuarenta. Cuarenta, güey. Ah, yo lo hice en tres minutos. ¡Ah, no lo dijiste! ¿No lo dijiste? No, pues no sabía. Escuchen esa mamada. No, porque le estuve dando al... ¿Con cuál? Le estuve dando al al Duvarac. ¿Qué te está mamada? Tenía al Duvarac todo el rato. No te creemos, güey, hasta que no nos... Tienes que decirlo. Tienes que decirlo. ¡Oh, buena captura, güey! Te tiene que documentar de alguna forma, güey. Sí, sí, digo, porque apenas supe y ya para la otra vez, güey. Bueno, resulta que en tres minutos... Sí, güey, ya tenías la quest hecha, ¿no? ¿En serio? Luego lo apareció y hasta sonó por... ... ¡Ay, güey! Y luego sonó el despertador, ¿no? Aunque no lo crean. No puedes conterar por dos a Morales. Ah, ¿cómo salió si ya lo había aplastado? Me viene. Bueno. Fégale, fégale. Está gratis. Que venga a morir el Duvarac. ¡Pero bésense! ¡Bien! ¡Mande, mande, mande! Ah, te tengo. Ahora mismo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Quieren hacer el damage, malefón? ¿Los damajes? Ah, el dragón cae. ¡Puta, le caí a este! de que fueron tus tacos de fue este al pastor y y volcanes es una tortilla doradita que le pones la carne arriba y hasta arriba a quesito no porque la tortilla es dorada que quede como tostada si fuera blandita sería un pinche taco normal a ver cierto que es muy chingón venía muy bravito con la lengua de fuera venía con la lengua de fuera en la terraza no mames no tengo para curar que es lo que hice bueno chamaco yo ya me voy a dormir chau ya puedo derretir al dragón casi yo le bajo 6% de vida pero yo le bajo 6% de vida no me voy a dormir 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 sino me voy a dormir bueno No, a ti no te curo, ¿verdad? No Casi me la chingo Que bueno ¿Qué tenemos? ¿Estás bien? ¡Estoy curada! Ahí. Ah, le cayó todo el heal, pero aún no. ¡Ah! Esto se crea de adelante. ¡Woo! ¡Ya aquí se va a acabar! Sí, güey. ¡Ese dragón! ¡Ah! ¡Ah, jepo! ¡No! Me alcanzó a matar. ¡Oh! ¡Esta va mi MVP! Me lo quitó la Lin Ming, güey. ¡Tres cuarenta y seis, Alan! ¡Por favor! ¡Nótanme ahí! ¡Números bonitos! ¡Otra vez MVP! ¡Ay, ay! ¡Que pase a mi chamarra, por favor! ¡Ya me voy para no perder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Li Ming lo hizo mal? ¡Chinga! Yo no sé por qué. ¡No! ¡Ah, sí! ¡Me tiró un poquito de daño, güey! La vi que no estaba, pero es que también... Creo que el dragón le tanqueaba todo, ¿no? Pues... No, pues hubiera generado daño, ¿no? No, hubiera generado daño, güey. ¡No mames! Fue bien pinche macizo esa vieja. Yo último, otro último. ¿Otro último? Eso... Está bien, G. Tienes el logro. ¡Felicidades!